Hola, bienvenidos a la Iglesia Bíblica, reto a la esperanza. Te invitamos a las reuniones dominicales que a través de nuestro canal de YouTube emitimos desde diferentes puntos de España. Visítanos o suscríbete a nuestro canal Radio Luz para las Naciones. Podrás seguirnos en directo. Sabemos que la fe es por el oír, por eso nos reunimos para compartir la fe que tenemos en Cristo basada en la Palabra de Dios. Te animamos a conectarte y escuchar el mensaje de Salva Filma. Iglesia Bíblica, reto a la esperanza. La luz de Cristo para el mundo de hoy. Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos. Agradecidos a Dios por poder estar aquí, por las visitas que también tenemos algunas por primera vez. También tenemos a los hermanos de esta obra de reto, a José y a Antonio. Algunos les conocéis, los pastores de Barcelona y de Alicante. Uno de ellos, José, en este caso nos va a ministrar hoy. Ya lo adelanto. Mañana el estudio lo dará Antonio. Será a las ocho, en vez del martes. Será mañana lunes, aprovechando su visita. Hoy igual se quedan aquí indefinidamente y tenemos aquí para un buen tiempo, ¿no? Hacemos unas enramadas. Y creo que, bueno, es una bendición podernos bendecir de esta manera y poder estar hoy, pues, con ese deseo, con esa pasión por lo que es congregarse, por lo que tiene que ver con adorar a nuestro Dios, por la gracia de él y la obra en Cristo. Estamos hoy aquí y podemos ser lo que somos en él. Y también pueda ser un tiempo para que otros, en medio de todo este acontecimiento del rato del culto, el Señor pueda despertar a aquellos que están dormidos, a otros pueda levantar de entre los muertos para venir a vida con Cristo. Ese es el deseo y esa es la oración. Y estamos en un tiempo bonito, un tiempo que debemos dar mucha gloria y mucha honra a nuestro Dios. Y para partir hoy y dar comienzo y luego tener un rato de alabanza, el otro día explicamos que es la alabanza y estamos en los puntos que es la verdadera adoración y un estilo de vida como adoración. Me gustaría que con nuestras Biblias, sabéis que el papel siempre es importante tener en la mano, sobre todo la palabra. En el Salmo 146, pensaba en estos días, ya cuando supe que ellos nos iban a visitar y cederles el lugar a ellos de la predicación, cómo podíamos hoy comenzar, ¿no? Y meditaba en ciertos asuntos y en la palabra, ¿no?, que es donde debe venir nuestra meditación y en la oración. Y pum, me resaltó las palabras de aquí, de este Salmo. No pone el nombre del salmista, pero creo que es propicio para este momento, estoy seguro de ello y convencido. Y tiene que ver con la verdadera ayuda y con la justicia de Dios que buena es para nosotros, los que ya estamos en Cristo justificados, ¿no? Y dice así este salmista, no sabemos su nombre, «Aleluya, oh alma mía, alaba alaba al Señor, alaba alabaré al Señor mientras yo viva, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista». Es una oración que sale de adentro, es una oración profunda. Este dice «Aleluya» y rápidamente, «Oh alma mía», sale de adentro, es algo que brota de este interior de este salmista y lo dirige hacia la persona de Dios, ¿verdad? «Oh alma mía, alaba alaba al Señor, alabaré al Señor mientras yo viva, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista». Qué palabras tan preciosas, ¿eh? Cómo va dirigido el corazón de este hombre, cómo enfoca su vida y quiere llegar al final con este anhelo, con este deseo, con esta pasión, con este amor por Dios, con este enfoque y dice «Mientras yo exista, mi prioridad será esta». Mi vida estará dedicada y mi alma estará enfocada en esta grandeza de quién es Dios realmente. Versículo 3 dice «No confíen ustedes en príncipes, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación». Bueno, pues aquí hay algo también bonito. Aquí habla de lo temporal del hombre, la existencia del hombre, ¿verdad? Somos efímeros, somos todos de un tiempo y aquí está enfocando la mira en aquel que es eterno, en aquel que no tiene principio y que no tiene fin. Está mirando al que es el eterno. Su espíritu es sala, él vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que guarda la verdad para siempre. Que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone libertad a los cautivos. El Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. Sostiene al huérfano y a la viuda. Pero frustra al impío. Pero frustra el camino a los impíos. El Señor reinará para siempre. Tu Dios, oh Sion, por todas las generaciones. ¿Qué parte esta última, qué porción más bonita, eh? Aquí vemos el poder. Y aquí vemos, ¿no? Todo lo que se encuentra en la misma congregación. Dice el Señor hace justicia a los oprimidos. Da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos. Hay cautivos, ¿verdad? Hay gente que está ahí, que no siente, no llega a ser todavía libre. El pecado les tiene ahí atados. El Señor abre los ojos a los ciegos. Él nos abre los ojos y nos da el entendimiento a través de su espíritu y nos ilumina en su palabra. El Señor levanta a los caídos. Dios, hoy es un momento para meditar y buscar esta gracia y esta ayuda del Señor. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. Y aquí hay extranjeros de cultura, de otros países. Pero también yo veo aquí que el Señor, a los suyos, los que estamos ya en Cristo, somos peregrinos, somos extranjeros. No pertenecemos a este mundo. Vamos hacia la patria celestial en espera del cielo nuevo, ¿verdad? Y tierra nueva. Este es nuestro lugar hasta que alcancemos esa promesa. Y se ha establecido todo esto. Aquí tenemos una porción de una promesa, ¿verdad? El Señor dice aquí, protege a los extranjeros. Él nos guarda para llegar hasta el final. El salmista está hablando de poner la confianza, de tener una vida de gratitud, de tener una vida de alabanza y de adoración, de tener una extensión de adentro de lo profundo, ese aleluya que sale y que se expresa con labios, que confiesa en su nombre. Este es nuestro momento que vamos a estar, de alabar a Dios de esta manera. El momento de adoración, adorar a Dios con la mira, como nos enseña aquí este salmista. Y mirando aquí cómo Dios hace justicia cuando Él salva, rescata, restaura, libera, da vista a los ciegos. Y todo lo que aquí dice que Él hace y solamente Él lo puede hacer. Y sostiene al huérfano y a la viuda. Aquí vemos la mano bondadosa de Dios, cómo sostiene en todo el peregrinaje que tenemos aquí. Él es el padre, ¿sí? Él es el que cuida de sus hijos, Él es el que trae ese pan al hambriento, Él es el que sostiene con su mano y alienta con su espíritu. Él dice que frustra todos las artimañas y todos los caminos del impío, porque Él dice que reina para siempre, porque Él es el rey soberano. Su reino es siempre eterno, no tiene principio ni tiene fin, es eterno. Y aquí está hablando acerca de mirar hacia este punto de lo que es la eternidad y lo que es la vida eterna, la cual recibimos en Cristo cuando creímos en Él y recibimos, recibimos vida eterna en Él. Y ahora nuestras vidas deben ser como expresa este hombre. Oh alma mía, alaba al Señor, alabaré al Señor mientras yo viva. Y aquí me gustaría hacer una pequeña cosa. No es como estoy en medio de los tiempos. Aquí habla de algo que debe ser constante en el caminar de un creyente. Una alabanza y una adoración con Dios en medio de todos los tiempos. Fíjate qué tiempo se está hablando en los versículos 8 y 9. Fíjate qué momentos podemos vivir las personas, pero eso dice que no quita, realmente ni debe quitar esta alabanza que expresa esas maravillas de Dios por lo que Él ha hecho, ni esa adoración donde realmente vertimos y reconocemos en temor reverente a Dios sobre todas las cosas postrado en su trono. Y nosotros la adoramos en verdad y en espíritu. Y hace un despliegue aquí, no confíe en ustedes, en príncipes, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Dice, cuando ellos perecen, todos sus pensamientos, todos sus consejos se desvanecen. Mas recuerda que la palabra del Señor permanece para siempre. Que lo que lees no es perecedero, es algo eterno. No tiene principio, no tiene fin, no tiene caducidad, como la esperanza de gloria. No se marchita, no termina perdiendo esencia, es santidad. Y la santidad de Dios no tiene un tiempo, no es temporal, como nosotros. Está hablándonos de poner ahí toda confianza. Por eso dice, bienaventurado, bendecido, es el hombre. Aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob. ¿Y quién es el Dios de Jacob? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Es el Dios que es desde el principio, que es el fin, todo está en él. Es el Dios que es eterno, ahí. Entonces, para dar paso a todo, esta aleluya debe ser nuestra entada. Esta alabanza, esta gratitud, esta bondad de Dios, esta misericordia, esta gracia por estar hoy aquí. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Y los que estamos aquí, estamos vivos, estamos existiendo aquí. Y estamos para esto. Y nos hemos reunido para esto. Para empezar con este deseo, con este corazón, con esta alma. Y nuestros labios deben ser dirigidos desde ahí dentro. Desde donde brota este aleluya, oh alma mía, alaba al Señor, alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Amén. Entonces, que tengamos este tiempo, con esta meditación, con esta reflexión, en este salmo. Y con lo que aquí el salmista nos ayuda, nos alienta y nos introduce a este tiempo que vamos a tener. Mientras yo exista, que mi alma alabe al Señor. ¿Por quién es Dios? Y que yo descanse en su salvación. Y no porque los hombres no me pueden dar salvación. La salvación viene de Dios. La salvación viene de ahí. Y recuerda que Cristo le dijo a la samaritana, vosotros no sabéis a quién adoráis. La adoración no viene de ese monte ni viene de ahí. Es ahora, en este mismo lugar. Cristo es el centro donde debe ir centrada toda nuestra adoración. Él es, ahora el Padre está buscando tales adoradores que lo hagan en verdad y lo hagan en espíritu. Que tengamos esta unidad del espíritu y la verdad para poder adorar a Dios así y alabarle con ese cántico. Y ojalá, pensaba y termino, que suceda cuando Salomón terminó el templo. Hay en Segunda de Crónicas, creo que es capítulo 7 y 8. Hicieron los holocaustos. Dice que descendió un fuego del cielo que quemó todo lo que había en el altar. Y la gloria del Señor llenó ese lugar. No pudieron entrar ni los sacerdotes ni levitas de la gloria que había sobre ese lugar que él había descendido. Y cuando el pueblo de Dios se alaba, se junta con ese deseo. Somos uno en él, una mente, un corazón, unidos para alabar a Dios, para honrar a Dios en gratitud, en temor, en reverencia. En la verdadera adoración que del cielo descienda aquello que tiene que descender. Y que verdaderamente pueda ser un lugar donde la gloria del Señor desciende sobre nosotros. Eso no es hermoso, eso está, eso sucede. Y eso debe ser el deseo cada vez que nos juntamos como lo que debemos ser, una iglesia. que pone toda la mira en el autor y en el Señor de la iglesia que es la cabeza, en Jesucristo. Amén. Ahí vamos, ánimo. Amén. 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 Aleluya, 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 Aleluya ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Sí, Dios. Gloria a ti, Dios. Gloria a ti, Dios. Fonterosos en Israel. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Si es Dios, Dios. Y gracias, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús el doble, doble toda tu vida, y los que están en los cielos, que la tierra y el bajo de la tierra. En el nombre de Jesús el doble, doble toda tu vida, y los que están en los cielos, que la tierra y el bajo de la tierra. Toda lengua confies en Él, Jesús Cristo es el Señor, para la gloria del Padre. Toda lengua confies en Él, Jesús Cristo es el Señor, para la gloria del Padre. En el nombre de Jesús el doble, doble toda tu vida, de los que están en los cielos, que la tierra y el bajo de la tierra. En el nombre de Jesús el doble, doble toda tu vida, y los que están en los cielos, que la tierra y el bajo de la tierra. Toda lengua confies en Él, Jesús Cristo es el Señor, para la gloria del Padre. Toda vida confies en Él, Jesús Cristo es el Señor, para la gloria del Padre. Toda lengua confies en Él, Jesús Cristo es el Señor, para la gloria del Padre. Toda lengua confies en Él, Jesús Cristo es el Señor, para la gloria del Padre. Toda vida confies en Él, Jesús Cristo es el Señor, para la gloria del Padre. Toda lengua confies en Él, Jesús Cristo es el Señor, para la glória del Padre. Toda pluna confies en Él, Jesús Jesús Cristo es el Señor, para la gloria del Padre. Amén. 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 Aquello verdadero Dios que puede ser amado en nuestra vida. Así es Dios. Gracias por la sangre del Cordeón. Gracias. Sentime la gloria y la honra de Dios. Gracias de todo. Gracias. Mi generaciones se postran a adorarte, cantan del Cordero la canción. Los que nos precedieron y los que han de creer, cantan del Cordero la canción. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es dominio y tronos, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es, cantan ángeles. Santo, llámate al Dios, Santo, exaltado Dios, Santo, santo por siempre. Santo, santo por siempre. Si te ha perdonado y tienes salvación, canta del Cordero la canción. Si te ha perdonado y tienes salvación, canta del Cordero la canción. Si te ha perdonado y tienes salvación, canta del Cordero la canción. Si te ha perdonado y tienes salvación, canta del Cordero la canción. Si te ha perdonado y tienes salvación, canta del Cordero la canción. Si te ha perdonado y tienes salvación, canta del Cordero la canción. Si te ha perdonado y tienes salvación, canta del Cordero la canción. Si te ha perdonado y tienes salvación, canta del Cordero la canción. Si te ha perdonado y tienes salvación, canta del Cordero la canción. Si te ha perdonado y tienes salvación, canta del Cordero la canción. Canta el ángeles, santo, santo, la palabra azul, santo, es cantado Dios. Santo, 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 por siempre, canta el pueblo a ti, santo, soberano es ti, santo y por siempre, santo, santo, por siempre. Si te ha perdonado y tienes salvación, canta del cordero que venció. Si me ha libertado, no me ha puesto el fin, cántame el cordero que venció. Canta el ángeles, santo, la palabra azul. Santo, 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 por siempre. Canta el ángeles, santo, 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 es cantado Dios. Santo, 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 soberano es ti, santo. santo, 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 santo. Tu nombre sobre todo Él, dominios y tronos, poderes, potestades, Tu nombre sobre todo Él, mi generaciones se poscarán a adorarte, cantan del Cordero la canción, gracias Dios, eternamente cantaremos la canción. Gracias. 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 Ahora. Ahora sí. Sí. Bueno, buenos días a todos. Espero que os encontréis bien. en este domingo. Primero, pues gracias por una vez más invitarnos para poder estar aquí y compartir lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. La Biblia, en muchos de los libros que componen la Biblia, nos habla sobre las cuestiones que tienen que ver sobre los últimos tiempos. El libro de Apocalipsis, el libro de Zacarías, el libro de Daniel, cosas de las que tenemos que prestar atención en estos tiempos que vivimos ahora. Pero también, de manera especial, Cristo mismo, Él expresa, lo vemos en Mateo 24 y aquí en Lucas, capítulo 17, las cuestiones que tienen que ver sobre los últimos tiempos, los últimos días. Cosas que nos tienen que hacer prestar atención. Y si me acompañáis, vamos aquí al capítulo 17 de Lucas. Aquí en el capítulo 17, en el versículo 20, no sé cómo viene titulado en tu Biblia, aquí en la mía, aquí en la mía viene la venida del reino, la venida del reino. Esto era algo que creaba mucha expectación para todos los judíos. ¿Cuándo se iba a restablecer el reino? Claro, no todo el mundo tenía la misma idea o el mismo entendimiento de cómo se tenía que restablecer el reino. Los fariseos, la gente, saduceos, gente de la alta sociedad en aquel tiempo, ellos esperaban una vuelta del tiempo de David con un ejército muy importante, siendo una de las naciones más poderosas, pensaban en ese tipo de restablecimiento del reino. Pero Jesús estaba hablando de otra cosa, estaba hablando de otra cosa, de un reino espiritual, un reino que tiene que ver con el cielo y tiene que ver con la obra de Dios en nuestros corazones. Entonces Jesús aquí dice en el versículo 20, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Así que aquí vemos a estos fariseos preocupados por cómo se iba a restablecer el reino. Entonces, pues Jesús era un rabí, un maestro para ellos y ellos pues le preguntan. A veces las preguntas de los fariseos eran trampas, eran preguntas para ver si le hacían caer en algún tipo de confusión, para poder acusarle. Y otras veces pues era curiosidad decir, bueno, a ver qué opina este maestro, este rabí que ha venido sobre las cuestiones del reino. Y Jesús se lo aclara, dice, no es como vosotros pensáis. El reino de Dios no va a venir con una advertencia, ya viene David o viene un sucesor con ejércitos y todopoderoso. No va a ser así. Ni van a decir, está aquí o ya viene o mira, se está manifestando en tal ciudad, hay un mover. No, no. El reino de los cielos ya está entre vosotros. Y no lo han visto, no lo han percibido. Entonces, bueno, esa es la primera pregunta, ¿no? Que yo me hago, ¿no? En cuanto al reino de los cielos, en cuanto al reino de Dios, en cuanto a la vida de Cristo. Me preocupa, pues, que haya mucha gente que no capten o que no puedan ver cómo se va a manifestar el reino de los cielos. Por eso la importancia del evangelismo. Y de un evangelismo, no solamente de ir a la calle y decir, Dios te ama, sino, no, un evangelismo que necesita una explicación. La gente en el mundo hoy no está pensando en el reino de los cielos, en el reino de Dios. No está, está pensando en otras cosas. Así que Jesús sigue aquí en este capítulo 17 y a partir del versículo 22, si os fijáis, cambia de oyentes, cambia de auditorio. Deja de hablar a los fariseos y a los escribas y empieza a hablar a los discípulos. Los discípulos se supone que son gente que sí saben. Se supone que son creyentes, cristianos, gente que ya debería de estar entendida en las cuestiones del reino. Pero Jesús les avisa y les empieza a explicar una serie de cosas en cuanto al reino de Dios y, curiosamente, de todos los personajes que hay en la Biblia, Abraham, Moisés, David, Ezequiel, Eliseo, Daniel, todos los personajes, grandes personajes. Jesús pone el ejemplo de dos, nada más. Y uno de ellos es Noé. Versículo 26 dice, Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Entonces tenemos que prestar atención. ¿Qué pasaba en los días de Noé? ¿Qué podemos aprender de los días de Noé? Que nos ayude a entender estos tiempos en los que estamos viviendo y las cuestiones que tienen que ver con el reino, que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. ¿Qué cosas vivió Noé que son útiles para que nosotros aprendamos? Y nos lo explica. La verdad es que no nos deja ignorantes, nos lo explica. Nos da a entender qué era lo que estaba pasando en los días de Noé. Y dice literalmente, versículo 27, Comían, bebían, se casaban, se daban a encasamiento, hasta el día en el que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Cuántos pecados ves tú aquí en este versículo? ¿Cuántos pecados comían? ¿Nosotros comemos? Sí, alguno está diciendo, a ver si no tarda mucho este, que tengo un poco de hambre hoy. Bueno, bebemos, no bebemos alcohol, pero bebemos Coca-Cola, bebemos agua, bebemos. ¿Cuántos pecados se casaban? Bueno, aquí hay algunos cuantos que se han casado y otros que están deseando. Se casaban cosas normales, se daban encasamiento. O sea, ¿qué es lo que estaban haciendo? Vivir la vida, vivir una vida normal, una vida rutinaria, comer, beber. Funcionar, hacer cosas, se casaban. O sea, Jesús no se refiere a pecados, se refiere a que estaban viviendo sus vidas, sus rutinas, sin darse cuenta, sin entender que... que iba a venir un diluvio, que iba a haber un juicio. Vivían sus vidas tan contentos los jóvenes, ¿no? Pues yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y está bien, uno tiene que tener ilusiones y deseos y cosas. Los mayores, bueno, pues ya no estamos pensando que vamos a estudiar. O, bueno, ¿quién nos va a cuidar de mayores? A ver dónde, cómo van a ser las cosas. Cada uno tiene sus preocupaciones. Pero la cuestión aquí es cómo vivir nuestras vidas entendiendo que hay un juicio, que hay una segunda venida de Cristo, que va a haber un juicio de las naciones, que va a haber un juicio, que hablamos de la gracia de Dios. Vivimos un tiempo de gracia. Vivimos un tiempo donde la misericordia de Dios se está manifestando y está salvando gente. Sí, pero un día la puerta del arca se cerró. La gracia se iba a terminar. Un día, ese juicio iba a llegar. Noé, ahí estaba construyendo el arco, el arca y el arca. Construir el arca era como estar dando un mensaje constantemente. La gente pasaba, pero ¿qué haces? Va a venir un diluvio y va a destruir todo. Y el que no esté dentro del arca no se salvará. Y la gente se burlaba y la gente se reía y la gente lo menospreciaba. No vivían pensando que un día va a haber un juicio. Yo no sé si tú eres creyente o hay algunos que no son creyentes. Me imagino que algunos no son creyentes. Pero da igual. ¿Cómo vives tus vidas? ¿Cómo vives tu vida? Ignorando que la realidad, que la verdad, que lo que la palabra de Dios nos enseña se va a cumplir. no vivas tu vida de una manera que puedes estar haciendo lo correcto y puedes estar haciendo las cosas bien. Pero ten en cuenta que va a venir un juicio. Es lo que Jesús les dice no a los fariseos, a sus discípulos. a los que Jesús estaba preocupado de que entendieran bien los tiempos que están viviendo. Jesús sigue y les da otro ejemplo más. Versículo 28. Así mismo como sucedió en los días de Lot. Y es un esquema parecido a lo que hemos visto cuando nos hablaba de la vida de Noé. ¿Cómo sucedía? ¿Cómo eran los días de Lot? Pues nos lo dice el versículo 28. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Digo, parece que Lot estaba en reto porque comían, bebían, compraban, vendían en el rastro, todo el rastro, Lot, hoy, plantaban, bueno, esto poco, y edificaban. Nosotros estamos toda la vida edificando, volviendo a edificar, arreglando, que si pintando la nave, que si las palomas, que si... Así nos pasamos. Digo, mira, Lot, tenía reto Sodoma allí, ¿eh? Versículo 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y astufre y los destruyó a todos. Jesús pone estos dos ejemplos y sabemos que la Biblia nos dice que los días de Noé no se van a repetir. Cuando vemos el arco iris en el cielo sabemos que que la tierra no volverá a ser destruida por agua. es el pacto de Dios con nosotros. No va a volver a ser destruida por agua. Ahora no hay... No es que podamos decir que hay una ciudad que se llama Sodoma y Gomorra. El mundo entero, la sociedad entera, o sea, cualquier cosa que ves es una depravación, un tiempo de perdición que te sorprende, ¿no? Estamos en el mundo pero no somos del mundo y te sorprende toda la movida que hay en este mundo. Y aquí dice que va a haber juicio. Que va a haber juicio. Entonces, esta es la historia. Jesús está diciendo, mira, mi segunda venida, los tiempos que estáis viviendo son tiempos donde tienes que estar teniendo en cuenta de que va a haber un juicio, de que va a haber una... tener presente la segunda venida de Cristo, tener presente pues la gran tribulación, los tiempos que estamos hablando. No es... Eso no es solamente una materia de la teología, no es algo que estudiamos en teología, cómo interpretar las profecías, cómo entender lo que quería decir Daniel. No, no. Es para que vivamos teniendo en cuenta que vendrán tiempos de juicio, que podemos aprovechar este tiempo de gracia, la misericordia de Dios se está manifestando, pero vendrá ese tiempo. Y especialmente nos dice aquí que nos acordemos de la mujer de Lot. También dice en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Y también dice que en aquel día o en aquella noche dos estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y esto a veces lo confundimos y pensamos que el que será tomado es el que estará en el arrebatamiento, pero no. Lo que está diciendo aquí que el que es tomado es tomado para juicio. Y el contexto de este texto, de esto, no es el arrebatamiento, es el juicio. Aquí el que es tomado es tomado para juicio y el que se queda, se queda para reinar con Cristo en el milenio, para estar con Cristo en el milenio. No nos metemos en esos asuntos, pero sí nos metemos en que Jesús nos dice aquí especialmente acordaos de la mujer de Lot. No sabemos cómo se llamaba la mujer de Lot. No sabemos su nombre, pero sí en un texto tan importante en el evangelio, Jesús hace referencia a esta mujer, no hace referencia, digo, a otra persona para que prestemos, para que nos acordemos, nos dice acordaos de la mujer de Lot. Bueno, podemos hacer una especie de resumen rápido. Lot era familia de Abraham, concretamente era, ¿qué? Sobrino. O sea, Abraham era su tío. Y Lot convivía con Abraham y tenía privilegios, tenía privilegios por ser el sobrino de Abraham. Nos dice la Biblia, nos dice en Génesis capítulo diecinueve, me parece. Vamos a buscarlo. Sí, diecinueve. no, 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 yo creo que no. Trece, capítulo trece, pero no lo vamos a buscar. Nos dice en el capítulo trece del libro de Génesis que Lot sacrificaba en el mismo altar donde sacrificaba Abraham. O sea, que tenían una vida espiritual muy estrecha, muy relacionada entre unos y otros. Eran familia. No era un sobrino que estos que le ven. No, no, vivían juntos. Abraham nos cuenta también en el libro de Génesis cuando Lot es secuestrado y es hecho prisionero, es Abraham el que les libera. Pero llega un momento en esta historia en el que se hicieron muy grandes, tenían muchos ganados y había un poquito de rivalidad entre los pastores de Abraham y los de Lot. Y entonces Abraham le plantea este asunto a Lot y le dice mira, para evitar conflictos y problemas debemos separarnos. Pero tú eliges. Si tú vas a la izquierda yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha yo iré a la izquierda. Y ahí es curioso porque ¿qué pasa? ¿qué escoge Lot? Lot escoge las tierras de la llanura cercanas a Sodoma y Gomorra. No en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra acabó al final pero escoge la llanura y Abraham escoge el monte. Y luego vamos a ver un poco también el significado de esto. Pero el sitio donde está Abraham será el sitio de la tierra prometida. Lo que escoge Abraham es un sitio que pertenece a la voluntad de Dios. Era la tierra del Dios que provee. Donde Dios le manda a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac y Dios provee. así que bueno aquí vemos decisiones que toman los hombres decisiones que toman los hombres en su voluntad en su libertad en su responsabilidad y Lot podía haber escogido el monte pero escogió algo que le era favorable que le era más agradable le representaba algo que a su carne en su manera de entender la vida le era mejor Lot no pensó qué es lo que Dios quiere para mi vida no consultó a Dios no le preguntó a Dios qué es tu voluntad sino escogió conforme a los deseos de los ojos a las necesidades que él tenía y vemos que esa decisión le trajo muy malas muy malas consecuencias todos conocemos la historia del hijo pródigo ¿no? el hijo pródigo escogió también es una historia donde se escoge es una historia donde hay una responsabilidad donde Jesús nos dice mira un hombre tenía dos hijos y uno eligió y escogió pedirle la parte de los bienes que corresponde y marcharse lejos la decisión que tomó fue correcta no a pesar de todo la misericordia y la gracia de Dios se manifiesta en este hijo y vemos como tiene la oportunidad de ver al padre pero escogió mal podía haber escogido estar con el padre pero no lo hizo así que cuando tomamos decisiones conforme a nuestros ojos conforme a nuestra manera de entender nuestra vida da igual a veces las tomamos cuando somos jóvenes o a veces las tomamos cuando somos un poco más mayores pero pueden traer consecuencias terribles a nuestra vida decisiones de las que te arrepientes cuidado con las decisiones que tomamos pregúntale a Dios que son las decisiones correctas Dios sabe que es lo bueno para ti y ahí está ese equilibrio entre la soberanía de Dios lo que Dios quiere hacer pero Dios nos pone una responsabilidad a nosotros de tomar decisiones de rechazar lo que es la voluntad de Dios y decir no yo me voy a la llanura que es que es lo que me gusta a mí llega a este tiempo las ciudades de Sodoma y Gomorra eran ciudades tremendamente paganas tremendamente depravadas ateas nadie allí estaba preocupado de lo que Dios piensa todos estaban ya abandonados a sus deseos y allí es donde estaba Lot con su familia dice la palabra de Dios que Lot se afligía o sea Lot Lot no estaba contento con lo que veía se afligía en su corazón por la maldad que veía pero ¿por qué estaba allí Lot? por una decisión de él por eso cuidado con las decisiones que tomamos por eso qué importante es que Jesús nos dice acordaos de la mujer de Lot y veremos un poco más por qué tenemos que recordar a esta mujer cuando el libro de Apocalipsis el mensaje a las siete iglesias el ángel de la iglesia les da advertencias a cada uno de ellos y les dice a algunos de ellos mira dónde has caído la palabra de Dios es un espejo para nuestra vida y nos quiere hacer principalmente entre otras muchas cosas dónde hemos cometido los errores porque la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos convence de justicia de pecado y de juicio nos convence de cuál es nuestro pecado nos hace ver y Dios porque es bueno la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento vemos a Dios actuando en nuestra vida en todos los aspectos pero también veo como hay gente que dice no yo comer beber comer beber comprar vender casarme yo vivir la vida no no estoy pidiendo nada malo esa es la la respuesta siempre me acuerdo muchas veces es de mi hijo cuando le digo algo o estamos hablando o algo o entramos en tema la pregunta es ¿qué hay de malo? no decís eso a los jóvenes ¿qué hay de malo en esto? y yo contesto ¿y qué hay de bueno? ¿qué hay de bueno en esto? ¿qué hay de bueno? y esa era la manera de tomar decisiones de Lot ¿qué hay de malo? ¿qué hay de malo en esas ciudades? yo no voy a estar allí voy a estar camino pero cuando vas dirigiendo tu vida en una dirección y tomas decisiones que van dirigidas en esa dirección al final acabas metido hasta aquí en un lío en un problema Dios quiere que seamos conscientes de nuestra situación porque un día la puerta de la gracia se cierra y ya no hay manera de entrar un día empezó a llover en los días de Noé y Dios mismo cerró la puerta del arca y ya no se podía entrar ya no había manera de salvarse un día en los días de Lot caería fuego del cielo y si no has escuchado la misericordia de Dios la gracia de Dios que te está diciendo sal de aquí corre por tu vida si no has hecho caso allí te va a pillar pero es que yo no sabía bueno tenemos la palabra de Dios y hemos escuchado tantos mensajes tantas veces nos han hablado de aprovecha el tiempo cuida de las decisiones que tomas hemos dicho antes que esta mujer y la familia de Lot tenía muchos privilegios que oraban en el altar de Abraham ofrecían sacrificios juntos Abraham oraba y sacrificaba por Lot y su familia lo que ocurre en Sodoma cuando los ángeles del cielo van a avisar a Lot y le sacan de allí fue fruto de las oraciones de Abraham por amor a Abraham porque Abraham oraba por Sodoma por favor si hubiera 50 justos juzgarías y Dios le decía no si hay 50 no lo haré pero si hubiera 45 o 40 juzgarías a Sodoma y Gomorra no y si hubiera 30 no tampoco insistía Abraham y si hubiera 20 justos tampoco y si hubiera 10 pero es que no lo sabía no lo sabía al final solo 3 personas se salvaron Lot y sus hijas y con dificultades dice aquí en el capítulo 19 de Génesis que Lot que llegaron estos ángeles a Sodoma y Gomorra y le avisaron a Lot tienes aquí alguno más tienes aquí familia yernos tus hijos tus hijas sácalo de este lugar porque vamos a destruir este lugar versículo 13 por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo entonces dice que Lot fue a hablar con sus yernos para que tomaran a sus hijas y saldrían los yernos eran de allí de Sodoma pero no no les sirvió esa relación esa amistad con Lot ellos se burlaban se reían pensaba que Lot estaba bromeando no tomaron en serio los avisos de Lot la palabra de Lot que importante es cuando hablamos a la gente acerca de Dios acerca de que la gente pueda tener bueno puedan prestar atención y darse cuenta que le estás hablando algo y lo estás hablando en serio me acuerdo siempre de una comida que tuvimos en la familia y bueno estaba como muy cargado había estado compartiendo acerca de los últimos tiempos y de cómo iban a ser las cosas y y yo veía que no o sea veía que no me que no me escuchaban que no me estaban teniendo en cuenta lo que decía que era un poco como diciendo qué cosas de qué cosas está hablando menos mi cuñado mi cuñado sí que me escuchaba y era el único que decía oye escuchar lo que está diciendo que pues esto es importante y mi cuñado murió a los meses pero él sí prestó atención yo no sé qué habrá sido de su alma el señor lo sabe pero sé que hubo un momento en el que sí que empezó a decir oye esto 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 hay que escucharlo esto hay que tenerlo en cuenta Alot no tuvo ese impacto en sus yernos se burlaban pensaban que él estaba diciendo tonterías y los ángeles insistieron insistieron dice además a ver si lo encuentro versículo 15 que al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo levántate toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad y mira lo que dice el versículo 16 y deteniéndose él yo no sé si alguno tiene una biblia textual aquí si no la tiene lo que nos dice la biblia textual es como que ni Lot mismo Lot estaba en una especie de será verdad salimos o nos quedamos estaba con dudas la misericordia de Dios se había manifestado a su vida él se había dado cuenta de que había tomado malas decisiones y por eso estaba allí en una ciudad que mira querían abusar de sus hijas de los ángeles o sea una ciudad depravada a un punto increíble Dios manda dos ángeles que son los que van a destruir aquella ciudad dos ángeles fuertes poderosos y le dice Dios a los ángeles pero primero ir a la familia de Lot avisarles sacarles de allí o sea hay juicio claro va a haber un juicio muy importante pero antes de eso se estaba manifestando la misericordia de Dios avisa a Lot Lot vamos a destruir al alba va a caer fuego sobre esta ciudad saca tu familia los yernos no quieren ir y va a hablar con los yernos pero es que ni él mismo lo tenía muy claro deteniéndose o sea no se daba prisa y según la Biblia textual lo dice así como que estaba con dudas pensando bueno no sé tenemos que darnos tanta prisa hay tiempo bueno a ver estamos aquí todavía hay muchas cosas puedo tener un tiempo de seguir comprando vendiendo comiendo bebiendo ¿por qué no puedo seguir un poco? si ya veo que la cosa si ya veo que la cosa se pone un poco pues ya ya me arrepiento pero lo que nos está recordando aquí Jesús que los que vivían en los tiempos de Noé que los que vivían en los tiempos de Lot no tuvieron tiempo no tuvieron tiempo por eso es hora de decir bueno a ver ¿cómo está mi vida? ¿tengo que estar cerca del arca y asegurarme que voy a estar dentro cuando empiece a llover? ¿tengo que estar fuera de Sodoma y Gomorra? ¿tengo que escuchar la voz de Dios la misericordia que Dios se está manifestando en mi vida? pues vemos esta actitud o sea un hombre que ha estado orando con Abraham un hombre que ha estado sacrificando con Abraham un hombre que ha visto como Abraham ha orado por ellos les ha liberado de una esclavitud un hombre que ha visto la misericordia de Dios y ahora está aquí deteniéndose dice que los ángeles por esa razón primero la primera razón porque Abraham había estado intercediendo por eso se estaba manifestando la misericordia de Dios segundo Dios estaba teniendo compasión de Lot y a pesar de la actitud de Lot dice que literalmente los ángeles les tomaron de la mano y les sacaron de la ciudad Dios mismo les puso en camino de salvación ahí menos mal que Dios actuó con su soberanía les tomó de la mano y les sacó fuera de la ciudad versículo 16 y deteniéndose él los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas según que según la misericordia de Jehová para con él y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad según la misericordia de Dios no podemos abusar de la misericordia de Dios Dios ha tenido misericordia si cuantas veces y no nos hemos dado cuenta nos ha tomado de la mano y nos ha sacado de perder todo de perder la vida puede que el hecho de estar aquí esta mañana sentados sea un puro milagro un acto de la soberanía o de la un acto sobrenatural de Dios porque Dios te ha traído hasta aquí yo me lo estuve preguntando tiempo cuando yo he estado cuando vine de nuevo con un montón de problemas yo decía por qué sigo aquí o sea si lo normal en mi mente es que yo me hubiera ido pero por alguna razón o por otra seguía y seguía y Dios cambió mi vida pero tardé tiempo pero me di cuenta que Dios había actuado sobrenaturalmente y me había sacado de la mano de esa vida de perdición donde estaba metido y me había sacado me había librado de tener un juicio sobre mi vida de haber muerto en mis pecados en mis delitos a lo mejor no has sido consciente de que los ángeles te han tomado de la mano pero a lo mejor esa es la razón por la que estás aquí la misericordia de Dios te ha agarrado de la mano y te ha sacado fuera de la ciudad soberanía de Dios pero ahora mira Dios le pide responsabilidad a Lot aquí le dice bueno ahora Lot te toca a ti ¿qué le dice? cuando versículo 17 y cuando los hubieron llevado fuera dijeron escapa por tu vida no mires tras ti ni pares en toda esta llanura escapa al monte no sea que perezca ahora le están diciendo y ahora te toca a ti Lot escapa por tu vida me gusta la predicación de Carter Cologne run run for your life quebrantado el hombre run for your life escapa por tu vida escapa por tu vida escapa por tu vida deja de tomar decisiones que te pueden matar escapa por tu vida escucha la voz de Dios busca la misericordia de Dios escapa por tu vida escapa aléjate de Sodoma y Gomorra aléjate de la corriente de este mundo que te quiere matar jóvenes internet redes sociales escapa por tu vida estos días atrás ya ni con los jóvenes con los responsables digo o sea vamos a perder ahora la vida por unos teléfonos móviles estar todo el día allí con el teléfono gente con con 60 años metidos en tiktok en instagram digo escapa por tu vida bueno yo puedo entender que hay algunas personas que necesitan un teléfono que tienen que comunicar que tienen que vale pero guárdale y déjale ahí guardado hasta el sábado el sábado lo sacas y lo necesitas algún día no lo sé pero escapa por tu vida porque te está matando y encima el chico nuevo que viene tú estás sentado ahí al lado con tu teléfono y el chico nuevo está ahí con su película con su historia los teléfonos escapa por tu vida nos están matando esas cosas jóvenes las redes sociales las las historias escapa por tu vida ¿qué hay de malo? bueno ¿y qué hay de bueno? ¿y qué hay de bueno? no es que yo tengo derechos sí tienes derechos pero mira comían bebían le falta y hablaban por teléfono miraban el marca por la noche se iban allí a una sillita allí a ver vídeos de youtube de no sé qué es a lo que se dedicaba a noé no noé los que estaban con noé y lot mira a ver toma decisiones tú ahora es lo que los ángeles los ángeles les habían sacado de morir en esa ciudad pero ahora escapa por tu vida no mires atrás pero ¿qué hizo la mujer de lot miró para atrás porque ella por la misericordia de dios había sido sacada de sodoma ella había salido de sodoma pero sodoma no había salido de su corazón y así puede que estemos puede que vengas a esta iglesia años pero el mundo no ha salido de tu corazón no pero yo voy a la iglesia sí sí pero el mundo está llenando tu mente tu corazón corre por tu vida escapa no mires atrás no pares en toda esta llanura ¿os acordáis cuando lot tuvo que tomar decisiones ¿qué escogió él? ¡ay qué bonita llanura aquí voy a estar de pegada mira cómo había estado no te quedes en esta llanura escapa al monte mira Abraham no tuvo no tuvo que preocuparse por el juicio que iba a caer sobre estas ciudades él estaba en el monte él había escuchado la voz de Dios Lot no y aún así mira versículo 18 pero Lot les dijo no no al monte ¿por qué no me dejas quedarme aquí? y al final los ángeles le dijeron pues mira vete a esa ciudad a Zoar que era una ciudad de la llanura una ciudad del grupo de las de Sodoma y Gomorra escaparon sí escaparon pero luego vemos que al final tienen que salir de esa ciudad vivir en una cueva las hijas pensando que no iban a tener descendencia conciben con su padre y de ahí de ese acto inmoral salen los moabitas salen los amonitas enemigos con Israel por toda la historia hasta que son destruidos el fruto vale escaparon pero ¿para qué? ¿qué fruto hubo? pero ¿qué escuchamos de la vida de Abraham Isaac Jacob las doce tribus y de ahí viene el rey David de la tribu de Judá y de ahí viene el Señor de ahí viene el Señor que diferentes frutos que diferentes frutos no pares en toda esta llanura vete al monte le dijeron si leemos un poquito así hacemos un estudio de los montes vemos que en los montes ¿qué es lo que pasó? ¿dónde se transfiguró Jesús? ¿dónde se manifestó? en el monte en el monte ¿dónde Jesús donde Dios se manifestó como el Dios proveedor en el monte ¿dónde fue dada la ley en el monte sin ahí? es como que de alguna manera está estableciendo una especie de principio es decir es en el monte donde voy a estar contigo donde te voy a ministrar no te quedes es en el monte no te quedes en esta llanura no te quedes aquí escapa por tu vida no mires atrás de esta mujer es de la que Jesús nos dice acuérdate de la mujer de Lot ni escapó por su vida ni corrió por su vida miró atrás y se convirtió en una estatua de sal una mujer que acababa de ser rescatada de la misericordia de Dios puesta en camino de salvación pero no le sirvió no le sirvió de esta mujer es de la que Dios de la que Cristo nos dice acuérdate acuérdate no te tienes que acordar del salmo 1019 y aprenderle de memoria acuérdate de la mujer de Lot eso es lo que nos está diciendo algo sencillo pero algo tremendamente importante mira a ver de que cosas tienes que escapar por tu vida por favor mira a ver no dejes que este mundo aquí eran ciudades de las que podías escapar y que podías salir ahora estamos en otro tiempo donde como escapas porque el mundo te rodea por completo el mundo ya no ya no es un sitio donde vas al mundo tú a buscar ciertas cosas no el mundo se mete en tu casa con la televisión con internet con todo el mundo se mete en tu vida el mundo está en tu bolso a veces no es que tú estás buscando algo es que no hace falta que busques algo él te viene y te lo presenta allí cuando estás a solas cuando nadie te ve cuando eres débil hablamos el último domingo sobre Amalek no voy a como Amalek Israel tuvo ciertos enemigos que tuvieron conflicto con Israel pero Israel les venció una vez y ya no se volvió a saber de ellos jebuseos navateos bueno muchos pero tuvo otros enemigos que fueron enemigos constantemente de Israel y uno de ellos de los peores si no es el peor fueron los Amalecitas descendientes de Esaú los Amalecitas eran idumeos o edomitas y se manifestaron constantemente en la historia cuando Israel estaba saliendo de Egipto de la esclavitud con toda su dificultad como atacaban los Amalecitas se ponían en el frente para luchar contra los fuertes de Israel no, no ellos se escondían y cuando pasaban todos iban a por los del final a por los de la retaguardia ¿quién estaba en la retaguardia? los que tenían problemas de azúcar los que estaban cojos los jubilaos las mujeres embarazadas los niños los débiles la debilidad era en la debilidad de Israel donde Amalec centraba sus ataques y así lo hizo por la historia llegamos a los últimos edomitas idumeos o amalecitas Herodes el grande era un idumeo o sea descendiente de Esaú como enfrentaba sus batallas sus problemas vamos a matar a los niños y no te quedes a mitad de camino no te quedes en la llanura vete al monte donde Dios quiere hablarte no mires atrás amén no te quedes Gracias. 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 El enemigo no puede dañarme en tu presencia, estoy seguro. Mi Jesús, llévame a la roca, es más alta que yo. Porque ha sido mi refugio, mi roca fuerte delante del enemigo. En tu presencia estoy seguro, en tu presencia estoy seguro. El enemigo no puede dañarme en tu presencia, estoy seguro. En tu presencia estoy seguro, en tu presencia estoy seguro. El enemigo no puede dañarme en tu presencia, estoy seguro. El enemigo no puede dañarme en tu presencia, estoy seguro. El enemigo no puede dañarme en tu presencia, estoy seguro. El enemigo no puede dañarme en tu presencia, estoy seguro. El enemigo no puede dañarme en tu presencia, estoy seguro. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ver el video.